¡Hey amigos! ¿Qué tal a todos? Aquí FenixBlack, aquí Nindozuno, continuando con Dice Gone. Ya sé que he dejado un poquito abandonada la serie, pero es que a veces grabo y a veces no, y este juego a veces me lleva un poco más de tiempo, pero... Pues aquí estamos y vamos a continuar, nos quedamos en una llamadita para ir a recoger no sé qué cosa del otro loco que nos mandó a recoger, pero bueno... Aquí estoy. Sí, sobre el negocio que estuvimos hablando, me tomará algo de tiempo. Verificaré la seguridad al borde con Iron Goode, vigilaré a los muertos que están ahí, ya sabes. Ah, no, Esquizo, no tengo idea, ¿por qué no me lo explicas? Buen intento, idiota. Recuérdame, estoy arriesgando mucho, no hagas que me arrepienta. En fin, te contactaré muy pronto. Mientras tanto, sé útil en el campamento. Demuestra que para variar, Iron Mike tenía razón. Sí, claro, lo que tú digas, lo que tú digas, Saint John fuera. ¿Y ya? ¿No nos va a dejar ir a ningún lado o algo así? Ok, en principio, alguien me dijo que posiblemente nos iba a traicionar, quién sabe, no sé la verdad las costumbres de este hombre, pero... También podemos ir para acá, que realmente a ver si puedo hacer el viaje rápido. Voy a tratar de alargar, bueno, no de alargar, sino de minimizar los tiempos de carga o cosas así. ¿No puedo viajar para acá? Sí puedo viajar para acá, vámonos. Ok, ya estamos aquí, entonces... A ver, ¿cuánto tengo de combustible? La mitad, ¿no? Creo que como cincuenta y tantos, decía ahí. Espero haber visto bien. Ábrele, ábrele. ¿Dónde estás, hermano? Aquí estoy, Esquizo, pero no soy tu maldito, hermano. Tiene un pequeño pueblo llamado Sisters... Ese no es mi problema. Solo hago lo que puedo para ayudar a tu hermano. Y sobre el negocio del que hablamos, solo digamos que debes ir hacia allá ahora. Ah, ¿te refieres al borde con los muertos? Muy gracioso. No quise decir eso. Lo único que dije fue que si estás pensando en dar un paseo, ¿cómo le dicen los errantes? ¿Rodar en la carretera? Ahora sería un buen momento para hacerlo. ¿Entendiste? Yo solo entiendo que tengo ganas de matarlo. Yo solo entiendo que tengo ganas de matar a ese tipo porque ya me cayó gordo. Y a ver, entonces, ¿dónde está su cosa? Está acá. Bueno, como quiera. Entonces vamos a hablar con este tipo. O sea, ¿para qué me vine para acá si el otro tipo me habla? Ya no importa. Vamos a hablar con él. A ver, háblame. Ah, perfectísimo. Bueno, entonces ya tenemos otra misión. Aquí solamente era para hablar y que nos dieran el trabajo. Y ahora... A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está esto? Ah, está acá. De hecho, no está tan lejos. Vamos y venimos. Vámonos, vámonos. Súbete a mi moto. Vámonos. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Cómo están? Aquí vine a dar una vueltecita. Ay, compre, compre. Ay, se me anda rompiendo la moto por tu culpa. Que no le abres rápido. O sea, no estaría mal como que estuviera abierto, ¿no? Y alguien protegiendo para que pudiera salir más rápido de aquí a que abre, ¿no? Es como que, ay, si déjate, abra aquí la reja. No vaya a ser que un montón de zombies no vayan a poder saltar una reja, ¿no? O sea... Posiblemente una reja nos proteja de mucho. Pero bueno, hay una cosa que está pasando aquí cerca. ¿Qué será aquí? Ok, es aquí, es aquí, pero... Esto no me gusta, no me gusta nada. No sé ni siquiera si tengo balas o no. Creo que sí. Creo que sí tengo, ¿no? ¿Dónde era esto? ¿Era más adelante? ¿Y esto? ¿Esto sí era aquí? Según yo era en el coche, ¿no? O era más adelante. Es que a veces aparecen las tachitas estas. Pero no sé realmente si se hizo en otro lado. ¿Para dónde era? Era más adelante. Esto era más adelante. ¿Qué cosas? A ver, ¿qué cosas? No vaya a salirme un oso ahorita. Curiosamente acá siempre salen osos. Tampoco una horda, ¿no? Esperamos que no salgan hordas de zombies. No es cierto. Pues sí era un oso. ¿Y qué se supone que hago aquí, eh? ¿Qué hay? ¿Solamente tispíos? No, 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 no. Solamente hay unos tipejillos. Bien. Espero que el oso no venga. Solamente espero eso. Vamos a agarrar lo que tiene este tipo. No, 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 no. Ok, a ver, oso, 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 oso Vámonos Un oso de verdad es una pérdida de tiempo Por lo menos yo así lo pienso Gastas demasiados recursos para matarlo Y ahorita no tengo la suficiente potencia Como para acabarlo rápido Entonces un oso ahorita es muy complicado para mí Necesito más cosas Tendría que inventarle todo lo que tengo Y todo lo que tengo es como que con lo que puedo pelear Y si me encuentro otro tipo Ya estaría muy muertecillo por ahí Pero bueno, a ver, espérenme Aquí vamos a bajarnos y vamos a guardar si es posible Un guardadito rápido, 32 de gasolina Bueno, pues aún nos queda algo Ok, esto No es cierto Esto es un cable Aquí para que te mueras Alguien viene por atrás de mí Sí, estaba por atrás de mí, ¿no? Creo que está en mi moto Creo que está en mi moto el desgraciado Si estás en mi moto ¿Qué haces en mi moto? Aléjate de mi moto ¿No la saboteó? Creo que no la ha saboteado Perfectísimo Tengo un hacha también Y otro tipo que viene por acá Y un tipo que viene aquí Aquí estás, aquí estás Aquí te espero ¡No! ¡Uy! ¡Sí me diste! Bueno, como quiero ya estás muerto ¿Y cuánto le queda esto? 47 a mi arma principal ¿No? ¿Qué haces? ¡Investígalo! ¡Investígalo! Ok, bien Tenemos a estos dos Creo, creo yo Que ya no ha salido nadie más Y aquí tenemos este Muertecillo Ok, inventario lleno Y acá, ¿qué tenemos? Una moto Sí, una moto bien muerta ¿Y luego qué? No, creo que sean todos los tipos Deben de faltar algunos más Ok, ahora tengo que seguir las huellas Investiga las huellas Ok, no me digas que voy a tener que matar al oso No me digas que voy a tener que matar al oso Porque entonces iba a estar medio feo A ver, espérenme Ok, ya guardé aquí Y el siguiente punto está para acá Ok, sin problema Pero vamos a guardar un poquito aquí Hay que dejar la moto en esta parte ¿Sí se puede guardar? Perfectísimo Ok, no te caigas moto No te caigas Todo conduce a este lugar Pero, ¿qué hay en este lugar, eh? Explora los alrededores Por aquí vibra Por aquí vibra el control Por aquí vibra Hacia acá vibra el control Luke, voy al campamento de errantes Junto a la carretera ¿Qué más puedes decirme? Aquí está No mucho Siguieron a los hombres de una de nuestras incursiones Se acercaron demasiado Envié a un hombre para ver qué pasaba Nunca regresó ¿Enviaste a alguien para buscarlo? Sí A un hombre llamado Deacon St. John Coke fuera Deacon St. John O sea, soy yo ¿Qué onda con este tipo? ¿En serio? Nunca regresó Bueno, posiblemente aquí encuentro otro muertecillo de estos Aquí vibra el control, pero... ¿Dónde es? ¿Aquí en el árbol? Aquí está, aquí está, aquí está A ver, bien Este no se alcanzaba a ver casi nada, eh Ok, escucho voces Están por aquí, están por aquí Uy, ¿de aquí qué los encuentra? Infíltrate y libera los renes ¿Cómo, silenciosamente? No entiendo ¿Tiene que ser silenciosamente? ¿O me los puedo echar así? Fácil y rápido Ok, no me acuerdo No me acuerdo cómo se les chifla ¿Cuántas? Piedra, ok, una piedra Esto es una piedrecilla Ok, la piedra vamos a levantarla para acá ¿Te gusta eso? ¿Eh? ¿Te cuesta trabajo respirar? ¿No puedes hablar? ¡Veamos si puedo arreglarlo! Ya estás listo para hablar Vienen hombres ¿Qué rayos? ¿Qué rayos? ¿Qué rayos? ¿Qué me aventó? ¿Qué me aventó? ¡Corre, corre, corre! Por favor, ¿qué es esto? ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? ¿Cómo? ¿Qué? O sea, ¿qué? ¿Qué era eso? O sea, me aventó algo que me aturdió, creo Pero esto es increíble O sea, salgo y el tipo me está esperando desde no sé dónde No, 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 no Esto es increíble A ver, a ver Carga, carga rápido Carga rápido A ver ¿Dónde están? ¿Dónde están? Están aquí, ¿no? Ok, ya vi que no tengo que llegar tan sigilosamente No importa si llego a matar a medio mundo A diestra y siniestra Así le voy a hacer Así lo voy a hacer Voy a llegar a matarlos a todos a diestra y siniestra Ah, o sea que Hay trampas de osos Ok, bien Este tiene una escopeta Espérame, espérame Que me preocupe la escopeta Tengo... ¡Uy! Ok Con que no bate al Ren A ver, amigo Te tengo Perfectísimo No más, no más No, pues no más Ya estás bien Te voy a liberar ¿Qué? ¿Qué? Tú no Levántate Me envió Copland Oh, por Dios Gracias, gracias Vamos Nos estaban siguiendo En una incursión por provisiones No sabía qué hacer Oye, cállate ¿Puedes correr? ¿Qué? Sí, sí Entonces hazlo Ve Gracias Les diré a Copland Que salvaste mi vida Ah, por supuesto Ya solamente necesito Desculgar a estos tipos Nunca regresó Que esto ya estuvo Ah, estuvo sencilla la misión, eh Yo pensé que iba a ser Algo más compleja De que a lo mejor Era un campamento Lleno de estos tipos Al parecer entonces Lo que había era Una trampa para osos Qué curioso No la detecté No había detectado la trampa Aquí también O sea, es que aquí también Había una trampa para osos Con razón A ver, entonces la puedo agarrar ¿O no? ¿Puedo agarrar? Sí Vamos a cerrarla Bueno, vamos a dejarla para acá Esto no la puedo guardar Es algo que tampoco me gusta del todo Suéltala ¿Por qué no la suelta? Suéltala, hombre Suéltala Bien, munición Si tengo el máximo ¿En serio? A ver Solamente un poco A ver la munición Inventario lleno Bueno, pues de esto Ya tengo lleno todo Así que vámonos Bueno, no estuvo tan complicado Eh, exceptuando Que morimos una vez ¿No? Pero bueno Fue por una trampa Y por un loco Que me aventó No sé, una granada No sé qué me aventó Estuvo súper raro O sea, yo agarrado en la granada Y el tipo en lugar de dispararme O algo Me agarra con algo así Que explota, ¿no? O sea, no sé cuántos centímetros Estoy de él Y el vato me avienta algo Para que explote O sea No sé ustedes Pero yo cuidaría un poco más Lo que le aviento No vaya a ser que también Me toque a mí, ¿no? Ay, iba a decir unos osos Pero no Son unos venaos ¿Qué onda venaos? Me los voy a agarrar a golpes Órale Y luego el otro Órale Son muy fácil Matar a los animales aquí Por lo menos cuerpo a cuerpo Cosa que es mejor Porque si no No sé Gastas muchísimas balas Bien Me llevo a este también Dame los cuernos Dame los cuernos Venado Dame los cuernos No, te creas Solamente porque estamos En esta situación Si no, no los matarían Y les haría nada Pures animalitos Dime que no viene un oso Porque si no ya valió Esperemos que no ¿A dónde tengo que ir ahora, eh? ¿A dónde tengo que ir? ¿A dónde vamos a ir? ¿Por qué? ¿Por qué prende la luz Este hombre siempre? Apaga la luz Apaga la luz De hecho Este, no sabía Cómo aventarle ahorita La piedra al otro tipo Porque estaba jugando Lo que viene siendo Sniper Elite Con un amigo En la campaña Cooperativo Pero Ahí se les hablaba De otra forma Tenías que escoger El silbido O el O la piedrita Entonces por eso Pensaba que se les podía silbar aquí Y como era igual De esconderte en las hierbas Y todo Pues me destanté un poco Pero bueno Ya me acordé Que aquí eso no era Así que bueno Vámonos Espérenme, espérenme, espérenme A ver Esto es hasta acá ¿Verdad? Bien Primero vamos a llegar A la gasolinera Vamos a llegar para allá Voy a ver si puedo cortar esto Y ahorita los veo Ok Aquí salvamos a un tipo Acabo de rescatar Un sujeto aquí Que estaba Muy loco Ok Este es otro Una mierda No estás a salvo Sé donde hay un campamento ¿Un campamento? Sí, sí ¿Dónde? Uy, ¿a cuál vamos a mandar ahora? ¿Dónde iré? Uh, Iron Mike Lo necesito mandar a Iron Mike Me da Necesito tener más confianza con ellos Oye, un día a Lost Lake Habla con Ricky Patil Ella te dejará entrar Casi me muero Maldición En serio Muchas gracias Dios Sí, de nada Diles que fue Deacon Ellos te entenderán No, sigue corriendo Y mantente fuera de las calles Sí Ok, perfectísimo entonces Bueno, ya casi no me queda Nada de vida A ver si me puedo curar Era con este Vámonos Y tengo que ir a la gasolinera Sigo casi en el mismo lugar Casi ni corté nada Pero bueno Ahorita los veo ahora sí Muy bien Ya casi llego Ya estoy muy cerca de aquí De hecho Tengo un poquito menos de vida Porque me atacó un lobo Justamente cuando estaba cargando gasolina En una gasolinera Así que pues valió Pero bueno A ver Ay, ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Espérenme, espérenme Aquí hay un tipo No, no, no Lo están matando A ver si vienen conmigo Que este ya se murió Perfectísimo ¿Dónde está la otra? No, que no maté a este No, no, no Espérenme, espérenme Espérenme, espérenme No, no, no Ya, lo tengo Ay, no es cierto No, lo tengo Este ya estuvo Y este A ver, este ya estuvo ¡No! ¡No! ¡Desgraciada! ¡Solamente quedabas tú! ¡No! Tuvo que matarlo ¿En serio? Lo peor es que aquí es donde tengo que venir ¡Qué mala onda! ¡Qué mala onda de verdad! ¿Por qué me...? ¡Ay! Solamente Este ya es increíble ¿Qué se supone que tenía que hacer? ¿Aventarle algo? Otra recompensa Bien, vamos a agarrar las orejas de estos tipos No sé qué sea esto Ah, es para investigarlos ¿En serio? Pensaba que era otra cosa Pero bueno, ya me queda muy poquito también a mi arma principal Chal, esto no me gustó O sea, llegas y estás peleando con el otro tipo Y lo agarran a guamazos y ya Se te acabó, ¿o no? Apenas llego y ya se me muere el tipejo este en los brazos Ya, como quiera, bien A ver, entonces Mira, ahí hay un niño Ok, ya llegamos ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué? A ver, el otro loco El Dryas me mandó para acá Algo me dice que esto no va a estar nada bonito Pero Esperemos que sí esté Sencillito Sencillito Aparte también necesito muchas armas Y no he comprado casi nada Porque necesito Mucha confianza en los campamentos Tengo que hacer misiones y misiones y misiones Y no sé realmente si las puedo terminar rápido Así que vamos Carga, carga Esos tiempos de carga Aquí están medio Tardadillos Ándale 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 Ya llegamos Mira esa mota Esquizo Soy Saint John Estoy en el borde ¿Ves a alguno de mis hombres por allá? Tranquilo, Esquizo Está libre Oye ¿Cuánto tiempo tengo? ¿Tiempo? ¿Tiempo para qué? Solo sé que voy a jugar cartas Con algunos de mis chicos Con un par de ellos tal vez Deberían estar haciendo guardia Pero lo dejaré pasar Yo supongo Que vamos a jugar Toda la noche O sea que no le puedo hablar En todo ese rato Yo voy a llegar a matar a este tipo Simplemente Ok, si es aquí Tengo que llegar más Al fondo Si me dicen que no confía en este tipo Y este tipo me está mandando un lugar Sinceramente Creo que no debería estar mucho aquí A ver Aquí solamente hay zombies, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Tipos? No, son zombicillos Una oreja Bien, es una oreja Yo ya tengo dos ¿Verdad? ¿Para qué quiero una? Pero bueno A ver Esto no me agrada nada No me agrada nada Las luces Las luces Esto En este juego no sé Pero las luces Eso es lo que te puede Meter en más problemas ¿Qué son esos muertos? ¿No puedo guardar? Estos son muertos O sea, bueno Están vivos Pero Están medio muertos Pero no sabes de dónde ¿Verdad? No, no es cierto Esto tiene que ser más arriba Perfecto Lo tengo Bien ¡Uh! Ah, ya me descubrieron ¿En serio? No es cierto ¿Metralleta? ¿De verdad? ¿Metralleta? Ok, bien Esto es lo que no me agradó ya Una metralleta aquí ¿No tengo bombas de humo O algo por el estilo? Jeje ¿Qué es eso? Espérame ¿Qué es eso? ¿Qué trae este tipo? Espérame, espérame, espérame No, no, no ¿Qué traes ahí? No ¿Qué es este tipo? Ok, no, 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 no No, mi moto Mi moto, mi moto Mi moto Ok, bien Estos tipos entonces se mueren fácil con esto Uy ¿Hay más allá? Yo creo que sí, ¿no? ¡Uy, papá! ¡Uy, uy, uy, papá! No, pero esto no Espérame, espérame Esta Ah, esta la cambio por la especial Bien, como quiera la ballesta la tengo gratis Así que no hay ningún problema ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué? ¿No tengo balas? ¿Qué rayos? ¿No era con esto? No, 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 no No es cierto, no es cierto Vamos a curarnos un poquito Ahí está Y ahora sí vamos a recargar Solamente tengo cuatro Pues, ¿qué clase de arma es esta? ¿Qué rayos con esto? ¿Y ahora cómo se supone que voy a hacer algo, eh? Vamos a agarrar esto que está aquí Que munición de rifle ya tengo un poquito Perfectísimo ¿Y entonces esta qué? Trece Ah, ahora ya tengo A ver, muchachos ¿Eso no les agrada o sí? Solamente tengo como cuatro balas No sé cuántas me da esta Es que esto es de cerca Lo peor es que esto es como para hordas O algo por el estilo, eh Ah ¿Qué haré con ustedes? Les voy a aventar una de estas Ah Pues creo que no funcionó de mucho Y creo que hay otro también con una de estas No lo sé Espérenme Las necesito más que tú Bien Rodamos un poquito Ya llegamos aquí A ver, este ya me lo eché ¿Esto no le puedo dar aquí? ¿Eso no es para explotar? Pues no le doy nada, ¿no? Pues no le doy nada, por supuesto Bien Solamente quedas tú No se muere No se muere No se muere Ya se murió Bien Qué buena onda Les digo Aquí en este juego No me gusta la precisión No me gusta para nada Creo que tengo que mejorarle muchas cosas a Deacon Para poder tener una precisión decente Una precisión decente Bien, esto se mueve A ver, quítate camioneta Quítate Hazte para allá Camionetilla fea De hecho está bien conservada Ahí está otro loco Ahí está otro loco Ya lo vi Ya lo vi Hay muchos locos aquí Espérenme Yo creo que lo que voy a hacer es Traigo lámpara, en serio Lo que voy a hacer es recargar todo lo que pueda Para tener todo listo Y ahorita entrar directamente a la guerra Y esto Esto lo pude haber explotado Lo necesito Espérenme Lo voy a dejar cerca de lo que viene Ah, esto es keroseno Pero espérenme Ahorita voy a regresar Vamos a dejar esto acá por la moto Si es posible incluso llenarla de una vez Para guardar ¿Puedo guardar aquí? ¿O rellenarla? No, 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 no ¿No puedo hacer nada con la moto o qué? ¿La moto? ¿La moto no sirve de nada? La, la moto La moto como que se queda parada aquí, ¿no? A ver, a ver La moto, la moto Quítate de aquí Y vamos a ver si así funciona A ver Un momentito ¿Te puedo rellenar? No No la puedo O sea, este, este tanque Este tanque de gasolina no sirve para eso, ¿no? Nada más para traerlo de De relleno aquí Supongo que es para explotarlo O algo por el estilo Pero bueno Vámonos entonces Pistola Pistola la tengo recargada Perfectísimo Este tipo está por allá vigilando No sé cuántas opciones tengo para matar a esos tipos Ah, me falta esto Prende Esto tengo que fabricarlo sí o sí Ya tengo dos Y ahora vamos por el queroseno Que es lo que a veces necesito para fabricar estas cosillas Y listo, ¿tú qué tienes? Un trapo Perfectísimo Un trapo Y podemos crear otro de estos Otra moleta Ya no puedo crear más Creo que lo que necesito es queroseno, ¿no? O no lo sé No lo sé Yo creo que sí Bien A ver, a ver De aquí para dónde ¿Qué rayo? Espérate ¿What? ¿Alguien? ¿Alguien vio cómo? ¿Cómo reaccionó este tipo? Sujeto Ya Ok, ok Qué loco está este hombre Qué loco, de verdad Ok ¿Solamente 18? ¿18 balitas? Esto es Esto es para reírse de mí ¿18 balas nada más tenía esto? No, 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 no ¿Quién te va a creer eso? Bien, ok, bien ¿Cuántas me dio? Sí, solamente 55 Tengo que ir hacia allá ¿Pero hacia allá tengo que ir en moto? Esto está lejísimos ¿What? A ver, pues me voy caminando Me voy a ir caminando Porque la verdad ya no sé Ok, francotiradores Francotiradores ¿Qué hago ahora? Francotirador no tengo Francotirador no tengo nada No tengo nada Ni con qué dispararles A estos tipos Tal vez Deba de ir por aquí Para evitarlos, ¿no? Yo creo que más fácil Solo esperemos Que no me vean Desde otro lado Bien francotiradores Entonces los libramos Así yéndonos Por el monti Por el montecito Entonces no nos pasa nada Perfecto Vámonos Tenemos que llegar hasta allá Ay, aquí con que no haya un oso No haya un oso bien loco Esperemos que no Y también También no tengo ranuras Para agarrar más armas Es que esto de llevar Muy poquitas armas No está tan chido O sea Tienes no sé cuántas cosas Aquí en el mundo Que te pueden matar Pero claro Solamente puedes llevar Tres armas Y en otros juegos Como GTA Puedes sacar No sé cuántas bazookas Y demencia Y ahí ni siquiera Te salen hordas Pero bueno Cada juego, ¿no? Cada juego Aquí como es más De supervivencia Pues Qué rayos, qué rayos ¿De dónde? ¿De dónde? Ni siquiera lo veo Y ya me está disparando ¿Cómo que de allá? No seas payaso ¿Cómo que de allá? Míralo, míralo Míralo ¿Qué tengo que hacer? Ya llegué aquí ¿Y aquí qué encuentro, eh? Ah, luego más para allá Bien, a este tipo ya Lo voy a dejar atrás Simplemente Voy a pasar de él Y ya Que haga lo que quiera Aquí simplemente Cayó un avión Y yo vengo por el avión Listo, ¿no? Se acabó Ah, mira, pues sí Cayó un avión Ok, eso no me gusta ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Este es Este es el Britán de Batman ¿Qué rayos es eso? ¿A eso se puede matar? No, 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 no No te pases No No Esto ya es mucho Bien Espérame, espérame, espérame No se, no se muere ¿Qué rayos? ¿Qué rayos? ¿Qué rayos? ¿What? Levántate, levántate, levántate ¿Qué? No, 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 no Suéltame, suéltame, suéltame Suéltame, suéltame No ¿Cómo es posible que esto? ¿Cómo es que esquiva tan rápido? ¿Cómo es que esquiva tan rápido? ¿Cómo es que esquiva tan rápido este hombre? Me curo, pero debe de venir atrás de mí ¿Cómo esquiva este loco? Ven, 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 ven Te tengo, bien Un poco más ¿No viene atrás de mí? Sí, sí viene atrás de mí, por supuesto Aquí va a venir atrás de mí ¿Dónde lo quiero, no? ¿Te tengo bien? Ok Tengo otra que dispara por... Bueno, tengo otra que explota por acá Que sinceramente no sé Si sí le puedo dar o no ¿Sí vienes? Ey ¿No vienes? ¿Dónde estás? Ay, ahí viene 5, 4, 3, 2 ¡No, no, no! No es cierto, no es cierto, no es cierto No es cierto, no es cierto Era bromi, era bromi Era, era una bromi, era una bromi No, espérate, espérate Este bato, este bato Me va a matar, este bato No, espérate, espérate No, 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 no ¿Cómo le hago aquí? ¿Cómo le hago aquí? Este bato Este bato está bien loco Está bien demente Ahí viene, ahí viene, ahí viene Ese que viene, ese que viene Perfectísimo Ok, pasamos por aquí rápido, rápido Recarga, por favor Viene atrás de mí Ok, este tipo, este tipo ¿Cómo? ¿Cómo? Mira, ya hay niños ahí ¿Qué onda, niños? No vengan No vengan porque hay un loco aquí Que se los va a despedazar En mil pedazos ¿Y ahora? ¿Dónde está? ¿Dónde estás que no te veo? ¡Es tuyo! Espérame, espérame, espérame Perfectísimo Te falta muy poco, te falta muy poco Te falta muy poco Te falta muy poco Muérete, por favor No se muere, no se... Espérate No, 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 no Ok, bien, bien Vámonos Uy, no, 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 no No, 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 no ¿Esta cosa qué es? Espera, ¿Esta cosa qué es? Esta cosa, esta cosa como la mato Dios mío Está bien grandota Espérame, espérame Te tengo Maldición Uy Uy Hijo De perra tan fuerte Uy Qué grandote Tengo que encontrar algunos antivíodos No, espérame, espérame Vamos a agarrar todo lo que se pueda primero, ¿no? No me voy a ir así como así Porque ya después se cumple la misión Pero me voy a agarrar todo lo que podamos ¿Qué onda con esto? ¡Ah! Y me encuentro estas cosas aquí Yo creo que primero tendría que preparar el área, ¿no? Digo, o sea, dejar trampas Todo lo que se pueda Ah, o sea, que aquí podías pasar corriendo O por lo menos la zona estaba hecha para eso Para ver cómo se eliminaba el tipo Lo malo que Pues solamente vi muy poquitas cosas A ver, agarramos esto, bien De esto ya tengo más Lo bueno es que me dieron bastantito de munición Por lo menos algo Ya me recuperé Pero uy, qué loco estuvo, ¿eh? ¿No tenemos algo más? ¿Cuándo aquí? ¡Ah! Hijo de tu madre zombie Ah, te creas Pero bueno, a ver, entonces Es que aquí hay un montón de trampas Y no las pude abrir, en serio Ni siquiera las noté O sea, ¿cómo vas a notar trampas Con un loco persiguiéndote atrás, ¿no? Así como ¡Ah, espérate! Era una bromi Pero no, hay que fabricar esto Para llevarnos queroseno Un poquito de queros... ¿Cuánto traía de queroseno? Y bien, me llevo esto Y... Perfecto ¿Y esto qué? O sea, los antibióticos, ¿no? Por fin La moto está a cinco kilómetros de aquí ¿Esto es en serio? Ahora, para llevarnos la moto, ¿no? Debo llevarlo a mi moto 41 metros... ¡Ah! Y la moto está aquí a la vuelta ¿Se estacionó sola o qué? ¿Ya se estaciona sola la moto? Mira qué buena onda Esto no está mal Esto le ayudará a curarse Y después nos haremos aquí Hacia el norte Tal como dijo Ok, perfecto entonces Bien, bien, bien ¡Funcionó! ¡Funcionó, muchachos! ¿Dónde está el St. John? ¿Estás ahí? No Sí, soy Ricky Cambio Maldición Se debe saber que estoy aquí Hola, Ricky Soy Rick Hay mala señal No te escucho ¿Dónde estás? Necesito... ¡Ah! ¡No es cierto! Francotiradores ahora, de verdad Dime que no me apuntan aquí Vamos, súbete, súbete, súbete Vámonos ¿Cómo me apuntan desde no sé dónde bien? Bueno, son francotiradores, ¿no? Vámonos Dime que no hay más locos con metrallitas aquí ¿No? ¡Uy! Pues esta misión trató de puros tipos pesados Puros tipos locos Un zombie del tamaño de una montaña Tipos acá con metralletas Que vienen caminando con ellas Más bien la metralleta trae a los tipos En lugar de ellos a la metralleta Pero bueno Qué locos estaban estos tipejos ¿Y ahora qué? ¿Ahora que una cinemática ya estamos allá? Dime que sí No quiero gastar tanta gasolina Dime que ya llegamos Ese es Tico ¡Detrás de él! ¡Bien! ¡Vayos! ¡Tú! ¡Tú! ¡Derecho en el camino! ¡Asegúrense de que no vuelvan! ¡Ahora! ¡Vamos atrás! O al menos lo que quedaba de él Lo que quedaba de él Oye, escuché disparos ¿Qué pasa? Tuvimos un encuentro con algunos muertos Pero ya me encargué de eso ¿Te encargaste de eso? ¿Qué? Debí saberlo ¿Qué debiste haber sabido? Ricky, ¿quién se encarga de la seguridad aquí? Sabes, me pregunto la misma mierda todos los días Me largo de aquí Bueno ¿Y qué es lo que haces aquí? ¿Qué estoy haciendo, Dick? Mira, Adi me dijo que viniera por ti ¿Por qué? Espera un segundo ¿Busher está bien? No sé Nos tenemos que ir Esperemos que sí, ¿no? Si nada más aventajamos como ¿Qué pasa con Busher? Una cuadra o algo así Me dijo que te buscara Cuando pregunté Supe que tu esquizo Se dirigían hacia aquí Ahora entiendo por qué No sé de qué me estás hablando El sitio de impacto Los suministros médicos No es ningún secreto, Dick Iron Mike estaba negociando con Carlos Cerrando un pacto Para que nuestro campamento Se dividiera con los muertos ¡Ah, mentira! ¿Qué quieres decir? Quiero decir que es mentira La mitad de la bodega de carga Había sido robada Las huellas del sitio de impacto Se dirigen hacia el sur He estado lidiando con muertos Durante veces No puedes confiar en nada De lo que dicen Ahora suenas como Squizo Squizo Él te convenció de esto Te dijo sobre el sitio de impacto ¡Ja, ja! ¡Grandioso! ¿Ahora soy el mandadero de Squizo? ¿No? ¿Entonces cómo te enteraste de esto? Por un errante En el campamento Copland Como dices Esto no es ningún secreto Sí, claro Squizo ha intentado Enfrentarse a los muertos Durante meses Seguramente fue suerte Que llegara Si lo hicieras por él ¿Eh? Pues sí, algo así No, realmente sí Este Sí me mandó Squizo Pero pues no sé Déjame preguntarte algo ¿De dónde tenerte? La última vez que te vi Antes del invierno pasado Le dijiste a Iron Mike Que se fuera a la mierda Porque no te pagaría Por llevar a los sobrevivientes Eso no es exactamente Lo que pasó Ah, lo recuerdo perfectamente Iron Mike dijo Que él no tendría Nada que ver Con esclavistas Bueno Nosotros nunca obligamos A nadie a venir ¿Qué hay de token? ¿Lo mismo pasó con ella? Yo no sé ¿No se te ocurrió Que cuando te encuentras Con alguien Que se está muriendo De hambre en la mierda Tal vez no ha dormido en días Y ya llegó al punto En que deja de huir De hombres como tú ¿Alguna vez pensaste Que no puede decidir? Pero de todas formas Los llevaste a Hot Springs Que obtuviste algunos créditos De capacidad Todos pueden elegir Deacon A nosotros también Nos cuesta Traer a alguien Que no puede trabajar Y valerse por sí mismo Sabes Deberías estar agradecido De que Iron Mike No sea como tú Ah, ok Bien Y ahora ¿Qué? ¿Mi hermano se está muriendo? Bueno Mi amigo ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Ya traje antibióticos Ya me enfrenté Contra un zombie Gigante O sea El zombie acá Medio Hulk ¿No? ¿Qué onda con eso? También me gustaría ver Que tipos de nero Estuvieran cazando A esa cosota Me gustaría ver Como los hace pedazos Pero bueno Sería otra cosa ¿No? Así como Ay, nos vienen a atacar Pero esperemos Que no nos pidan algo así William William Si me escuchas Tienes que parar ya Adi ¿Qué está pasando? User Ve y sosténlo ¿Qué rayos haces? ¿Qué es lo que pasa? Escucha Tenemos que hacerlo Y tenemos que hacerlo ahora ¿Le van a hacer qué? No 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 lo hagan No se atrevan No, no, no No vas a No, no, no No vas a hacerle eso a él Dico, escúchame Los antibióticos Le van a salvar la vida Pero nada en esta tierra Le va a salvar el brazo Ahora escucha Necesito que me ayudes O puedes ver A tu amigo morir Está bien Adi Lo estamos perdiendo Déjate Dico Ok Ok, ok Vamos Uhhh Algo así pensé Cuando dijo que lo vamos a hacer Dije Uy, el brazo no va a sobrevivir Está bien Oye, tienes que Quedarte conmigo Sostenlo bien Sostenlo Dick Dick Sigue Bien, manténlo quieto Ok, ok, ok Maldición Se nos va No, no, no Está perdiendo mucha sangre Tienes que detenerte Oye, oye Dame la gasa No tenía una especie Uy, pobre hombre Todo por no ponerse Las florecitas que le pusimos Bueno, la crema de florecitas Que le dijimos que se untara No, yo no necesito eso Oye Lo hiciste bien Cuando estaba en la secundaria Pensaba Hmm, tal vez debería ser ingeniera mecánica O tal vez cirujana Creo que debía haber sido cirujana Jajaja Oh ¿Y tú? Oye, es ok Hoy salvaste la vida de tu amigo No creo que él lo vaya a ver de esa forma Sí, bueno Yo creo que sí Voy a conectarle la intravenosa ¿Y sabes qué? No sé de dónde conseguiste todo esto Ni quiero saberlo Pero va a salvar muchas vidas Dickon St. John Muchísimas Pues gracias Tengo que ir a ayudar a Adi Mike Solo tranquilízate Dickon Ven aquí Ah, ¿y ahora quién? Escuché lo que hiciste Yo no iba a dejarlo morir Mike Déjalo ir Se acabó Ya lo sé Maldición ¿Busser vivirá? No lo sé Pero los muertos te vieron Y te siguieron Cuando Carlos se entere de esto Lo vas a pagar muy caro ¡Carlos se puede ir al demonio! Tú Utilizas a otros para tu beneficio ¿Te sientes bien con eso? Hiciste lo que había que hacer Mike ¡Espera! ¿Y quién es Carlos? O sea que ¿Qué tipo es Carlos? Yo quisiera conocerlo ¿Sale en el juego quizá? ¿Lo tenemos que eliminar en alguna misión? Posiblemente ¿Todos los campamentos contra Carlos y los muertos? ¿No pasa algo así? Campamento de Aaron Mike Bueno pues creo que ya aventajamos un poquito Pero aún así no tenemos tanta confianza Él es mi hermano 88% Bueno falta un poco Solo un poco Nueva misión desbloqueada Ok Tenemos otras misiones entonces Conduce hasta la ubicación Ok Bueno pues entonces tenemos más misiones Y más cosas por hacer Pero yo creo que hasta aquí voy a dejar el episodio de hoy Muchísimas gracias si lo están viendo Si me da un like Comparte No se suscriben Se los agradecería muchísimo Yo creo que vale la pena matar a un zombie gigante en este capítulo Así que pues Hasta la próxima